Muy buenos días, el siguiente material audiovisual es presentado como parte de la actividad evaluada del módulo 1 técnicas de entrenamiento de ajedrez, cuyo facilitador es el licenciado e instructor FIDE Nicola Migro, forma parte del diplomado para la formación de instructores y entrenadores de ajedrez. A continuación presentamos una sesión de entrenamiento, el tablero de ajedrez, objetivo general de aprendizaje, reconocer la estructura del tablero de ajedrez, objetivo específico de aprendizaje, identificar los elementos que constituyen el tablero de ajedrez, contenido, el tablero, su descripción y cómo colocarlo, las casillas, las columnas, las filas, las diagonales, sistema de coordenadas cartesianas, el nombre de las casillas, tipos de centro, flancos, campos, esquinas, bandas, métodos didácticos, el método deductivo, el método inductivo, el método expositivo y la enseñanza, aprendizaje, técnicas didácticas, el aula invertida, la ayuda de ideas, la reflexión, el mapa conceptual y la aplicación, actividades didácticas, observación y análisis de video, lecturas y análisis de guías de aprendizaje, el desarrollo de la clase magistral, la formulación de preguntas, la demostración de actividades y la resolución de actividades, que recursos didácticos, computadora, presentación en PowerPoint, el video, pizarrón, marcadores, lápiz, goma de borrar, cuaderno, tablero mural, juego de ajedrez, tiempo estimado, una hora distribuida en cada una de las etapas del desarrollo de la clase, inicio, desarrollo y cierre. Además, necesitamos 30 minutos en una fase previa, en la cual utilizaremos la metodología del aula invertida. Para el aula invertida nos apoyamos en estos recursos didácticos. Contaremos con un video didáctico y con dos guías didácticas. Allí pueden observar el link para acceder a estas guías. Por acá tenemos un segundo video didáctico, fase inicial, 5 minutos, introducción a la unidad didáctica, presentación del contenido de la sesión de entrenamiento o de la sesión de clase y el repaso de la estructura del tablero de ajedrez, ya que utilizamos el aula invertida. Ya la teoría referente al tablero fue abordada con el uso de esta metodología de aprendizaje. Fase fundamental, 50 minutos. Allí nos apoyaremos en el aprendizaje cooperativo, la elaboración de un mapa mental o un mapa conceptual. Hacemos un sorteo para asignar el representador gráfico de la información a cada grupo. Luego realizamos formulación de preguntas tratando de establecer relaciones entre los elementos del tablero y elementos de la vida cotidiana. Por ejemplo, el elemento columna forma vertical asócialo con letras. ¿Qué letras tienen forma vertical? Enciérrala en un círculo o subrayala. Allí podrán mencionar letras como la P, tiene un elemento vertical. La M, ¿qué letras tienen elementos horizontales? La letra A, ¿qué letras tienen un elemento diagonal? Por ejemplo, la N. Demostración de actividades. Vamos a ubicar las partes del tablero de ajedrez. Voy a colocar estrellas. Voy a colocar círculos de color rojo elaborados en FOAMI o triángulos de color amarillo para elaborados en FOAMI o cartulina o cualquier otro material para identificar determinadas partes del tablero. Me apoyo en el tablero moral. ¿Sí? Para las esquinas coloco el triángulo. Para el centro pequeño coloco un círculo. O me apoyo en las piezas de ajedrez. Coloca peones blancos para identificar cuáles son las bandas del tablero. Con eso estamos demostrando actividades para que ellos después realicen ejercicios. Se les entrega una hoja fotocopiada, una guía fotocopiada para que identifiquen las diferentes partes del tablero de ajedrez. Aquí se cuenta con otros recursos didácticos. Y en la fase final nos apoyamos en la escalera metacognitiva de Daniel Wilson. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Qué haces ahora mejor? ¿Para qué te ha servido? ¿Para qué te puede servir? ¿Qué referimos cuando decimos entrenamiento en ajedrez? El ajedrez formalmente se define como el proceso de aprendizaje y cultivo donde un individuo adquiere, estudia, complementa e implementa información y conceptos aunados al ajedrez. Tales como lo son la táctica, la estrategia, los árboles de apertura, el cálculo concreto de jugadas y toda la teoría apegada a estos conceptos. Pero el entrenamiento en ajedrez no solo se limita a esto. Dada la naturaleza del deporte de las 64 casillas, se le exige al atleta un desarrollo de habilidades y aptitudes que trascienden el tablero, tales como lo son una correcta inteligencia emocional, una correcta gestión del tiempo, una capacidad autocrítica y análisis excepcionales, e incluso, contraintuitivamente, una condición física excelente para poder aguantar todo lo que le embata el tablero. Gary Kasparov, gran maestro ruso y en determinado momento campeón del mundo, dijo la frase, el ajedrez es el juego más agresivo que existe, haciendo referencia a la incapacidad que tenían los jugadores de expresar sus sentimientos y emociones en momentos de alta presión. Y es aquí donde nos damos cuenta dónde o cómo debemos desarrollarnos como atletas en el ajedrez, no solo en conocimientos teóricos y prácticos del juego, sino en ir un poco más allá, en prepararnos psicológica y físicamente para lo duro y lo exigente del deporte. Aquí surgen distintas preguntas. La primera, ¿es necesario un profesional en el proceso de enseñanza del ajedrez? La respuesta es un depende. Depende a dónde queramos llegar, depende de cuáles sean nuestros objetivos, depende si queremos tomarlo como un hobby o como una carrera en el deporte de alta competencia. Teniendo en cuenta que los procesos de enseñanza no serán lo mismo para un jugador amateur que para un jugador de primera categoría. Hay un famoso dicho italiano que dicta que al final del juego el peón y el rey van a la misma caja, haciendo referencia a un nexo común dentro del juego de ajedrez, independientemente de los rangos. En el ajedrez sucede algo parecido, dado que incluso los grandes maestros, los mejores jugadores del mundo o los jugadores amateurs que nada más juegan en su casa o en la intimidad, comenzamos desde un punto común que es el movimiento de las piezas, la disposición del tablero, los conceptos básicos y reglas del mismo juego. Y es aquí donde se da un curioso suceso, pues todos los jugadores realmente aprendemos a mover las piezas, aprendemos las reglas básicas del ajedrez, no con un entrenador, sino que normalmente lo hacemos en el nexo familiar, en el núcleo familiar, gracias a un amigo, un conocido o un familiar mismo. Pero esto tiene un límite, pues no es lo común o lo más normal que todos en nuestras familias o en nuestros núcleos tengamos a un profesional del ajedrez. Que ojo, hay que tener cuidado con eso, pues el hecho de ser bueno en el ajedrez, de ser un buen jugador de ajedrez, no implica ser un buen entrenador o un buen profesional de la enseñanza del ajedrez y viceversa. El hecho de ser un gran entrenador no quiere decir necesariamente que seamos grandes jugadores. Entonces, para responder la pregunta inicial, ¿se necesita un profesional para iniciarnos en el proceso de enseñanza del ajedrez? No. Realmente, y gracias a la era de la información, tenemos mucha información, valga la redundancia, a nuestro alcance, de alcance a un solo clic, diversos promotores, maestros e incluso información teórica al alcance de nuestras manos. Pero ahora, si queremos avanzar íntegramente en el camino del ajedrez, realmente es necesario un entrenador, dado que no solo aprenderemos y mejoraremos nuestro juego, sino que nos desarrollaremos como atletas completamente integrales. ¿Qué beneficios tiene aprender el ajedrez? Pues, no en vano lo llaman el gimnasio de la mente. En el ámbito educativo, la enseñanza del ajedrez ha demostrado ser una importante herramienta en el desarrollo cognitivo de los jóvenes. Y no solo de los jóvenes, pues para el ajedrez no hay edad, es de los pocos deportes donde una persona o un niño de cinco años puede sentarse como un igual frente a una persona de 90 años. No solo tratándose de un deporte que promueve el desarrollo psicotécnico de los practicantes, sino que también promueve valores como la disciplina, el autocontrol, el fair play del deporte, entre otros muchos más. Y es ahí donde entran trabajos como el de Leóncho García, periodista español con más de 40 años de experiencia en el periodismo deportivo especializado en el ajedrez, quien a lo largo de su carrera ha promovido el ajedrez no como un juego, sino como una herramienta a ser utilizada, no solo para entretenimiento, sino para la vida misma. ¿Qué se recomienda hacer en el momento de empezar en el ajedrez? Lo primero es plantearnos nuestros objetivos, dónde queremos llegar, qué tan lejos queremos llegar, si queremos tomarlo como algo, o como un espacio de ocio o como una carrera seria a nivel deportivo. Bien sea cual sea de los casos, lo más recomendable es encontrar un entrenador, contactarnos con él y él actuará en función de nuestros objetivos. La gente tiene la mala percepción de que no necesito un entrenador, es si yo voy a dedicarme a esto y no necesariamente. Pues el entrenador debe trabajar en función de los objetivos del atleta. Ahora, si no tenemos ni idea de dónde queremos llegar, pues somos unos completos neófitos o iniciándos en este mundo, lo que se recomienda es ir poco a poco avanzando, ir poco a poco buscando información por nuestra cuenta hasta que llegue a un punto donde nos estanquemos y nos hacemos esa pregunta, ¿estoy bien donde estoy? Algo a la redundancia o quiero seguir avanzando. En conclusión, el ajedrez se trata de una herramienta maravillosa que dada su naturaleza es simplemente vasto e increíble. Puede ser un juego, puede ser un deporte, para algunos es la vida misma, para otros es sencillamente un espectáculo. Pero lo increíble del ajedrez es descubrir qué es para ti conforme vas avanzando en él. Hola, mi nombre es Josué Mavares, tengo 14 años de edad, soy venezolano y practico el ajedrez desde los 6 años. Durante todo este tiempo he entrenado de manera individual y también a academias de mi ciudad con maestros internacionales y nacionales de gran nivel. actualmente curso estudios como entrenador deportivo de ajedrez en la Universidad Deportiva del Sur y quisiera hablarles un poco sobre el tema de las técnicas de entrenamiento deportivo aplicadas al ajedrez. El entrenamiento deportivo como toda actividad relacionada con el hombre enfrenta un gran reto la individualidad del ser humano ya que cada atleta tiene sus características únicas como su personalidad, carácter, edad, formación social y académica aspectos que inciden de forma determinante en la manera de procesar y aplicar las estrategias de entrenamiento para producir diferentes resultados. Si el entrenador y el atleta desconocen este hecho podrían obtener resultados negativos en el desempeño. Como atleta de ajedrez puedo decirles que la técnica que elija el entrenador es fundamental para el desarrollo del atleta es por esto que es muy importante que el entrenador tenga la habilidad para diseñar y aplicar un programa de entrenamiento deportivo lo suficientemente flexible para adaptarse al atleta y producir resultados óptimos de alto nivel previniendo el sobreentrenamiento y la frustración. Según Nicola Negro un ajedreziste de alta competencia debe obedecer a una razonada planificación y explotación de sus destrezas y contenidos propios de su juego. Por otra parte Medvedev define el entrenamiento deportivo como la forma fundamental de preparación del deportista basada en ejercicio sistemático. Por lo tanto podríamos decir que el entrenamiento deportivo está basado en principios y métodos para mejorar el rendimiento tales como la individualidad que parte del reconocimiento de cada atleta como un ser único que responde de manera diferente a los entrenamientos la sobrecarga que dispone la necesidad de exigir esfuerzos o exigencias de manera progresiva al atleta la progresión que se refiere al aumento progresivo de las exigencias en el entrenamiento la recuperación que permite la adaptación y autorregulación del atleta al entrenamiento la especificidad es decir los entrenamientos deben estar dirigidos de forma concreta a la tarea a realizar la reversibilidad que afirma que los resultados o avances del entrenamiento se pierden en el tiempo es decir no se mantienen y finalmente la periodización que recomienda dividir el entrenamiento anual en periodos fases o momentos con su aplicación metodológica en el ajedrez se busca optimizar el rendimiento deportivo también es importante destacar que el entrenamiento deportivo debe dar respuesta a varios elementos como los son el objetivo que es la definición del contenido y su alcance la actividad que es la prueba a realizar y los métodos a ser empleados la evaluación de resultados que es cuantificar lo que realmente sucedió en las pruebas y eventos y la conclusión que es establecer los criterios necesarios para mejorar existen diversas técnicas de entrenamiento deportivo que pueden aplicarse al ajedrez especialmente las siguientes como el entrenamiento por el punto débil y fuerte que consiste en tomar de base las capacidades extremas del atleta el entrenamiento en función a temáticas simples como por ejemplo el estudio de las aperturas del mediojuego y los finales el entrenamiento en función a las perspectivas las cuales deberían estar planteadas a largo plazo e iniciando desde lo teórico a lo práctico el entrenamiento en el cálculo concreto de jugada en el cual se basa en que lo primero que tenemos que hacer es hacer una selección de jugadas o ideas candidatas y luego realizar un cálculo más concreto y profundo de estas jugadas para así desarrollar criterios de carácter comparativo y determinar la jugada a realizar este método busca adiestrar el pensamiento y la profundidad en el análisis del atleta tenemos también el entrenamiento por patrones el cual consiste en seleccionar a un maestro de talla mundial cuyo estilo se asemeja al de nuestro atleta analizando sus partidas y obras bibliográficas este método de entrenamiento se realiza individualmente o en pareja y por último el entrenamiento en base a ciclos de partidas esta técnica se implapa cuando se busca establecer el nivel de un jugador a través del entrenamiento sobre temas determinados por ejemplo el método jurístico de búsqueda parcial de jugada todas las técnicas anteriormente mencionadas ayudan a mejorar el rendimiento deportivo y alcanzar el máximo nivel como atletas también es importante destacar la importancia de analizar nuestras partidas porque tal como dijo el ex campeón mundial Mijail Borbini las tres condiciones básicas para la superación de un ajedrecista son analizar analizar y analizar ya que al analizar una partida aprendemos nuestros errores y nos preparamos para no volverlos a cometer en conclusión podríamos decir que el entrenamiento deportivo es un método que está basado en principios que buscan mejorar el rendimiento deportivo entrenar se opone a improvisar para entrenar se requiere un diagnóstico previo para conocer las características de nuestro atleta y en un momento posterior la aplicación de métodos y principios que buscan darles respuesta a los objetivos planteados mediante los distintos métodos de entrenamiento se producen mejores resultados y nos conducen al logro de las metas trazadas ser un atleta de alto rendimiento espero que les haya gustado muchas gracias por ver el video